Este año, después del pérdido vacacional, incluso han venido todas muy bien de peso y se nota que se han cuidado. Y desde que hemos empezado, pues el 23 de julio hasta aquí, la verdad que llevamos tres semanas y media de trabajo muy buena. Vamos a un buen ritmo y así nos lo están marcando las chicas en los entrenamientos y en estos partidos que hemos tenido últimamente de entrenamiento con otros equipos. Y la verdad que vamos a un ritmo muy bueno. Era la idea que teníamos después de finalizar la temporada pasada, analizar un poco los datos. Y viendo cómo terminó el equipo, pues decidimos empezar un poco pronto para así tener tiempo de prepararlas bien, de trabajar bien y de darle continuidad a ese trabajo que he finalizado la temporada pasada. Meterle un poco también de esos partidos donde te exigen a nivel condicional muchísimo los equipos masculinos. Y a partir de ahora, pues bueno, ya estamos en un estado de forma, la verdad que bastante bueno para el tiempo que llevamos entrenando. Y a partir de ahora, pues nos enfrentaremos a equipos femeninos y empezaremos a ver un poco la dinámica que queremos mostrar en los partidos. Sí, bueno, en el caso de Francisca, que también está realizando entrenamientos con la selección en Chile y Noelia Ramos, que está con la selección sub-20, el resto, pues bueno, está trabajando a buen ritmo, salvando, bueno, pues lo normal de pretemporada de sobrecarga o ampollas en los pies, pero por lo demás, está toda disponible y están trabajando a un buen ritmo. Siempre el Sevilla también se ha caracterizado por eso y el femenino no va a ser menos, por supuesto, y si hay chicas que vienen apretando fuerte desde abajo, pues se le va a dar su sitio en el primer equipo. Al final todos los partidos son difíciles, pero bueno, también te mides a un rival de, como se suele decir, de tu liga. Nosotros, bueno, pues en el planteamiento que tenemos de pretemporada con bastante tiempo queremos llegar a ese partido, pues en las mejores condiciones posibles y estamos convencidos de que, como se están mostrando las chicas en pretemporada, el Sevilla este año viene con fuerza y quiere empezar desde la jornada 1 a competir los partidos a un buen nivel. Es un nuevo calendario, un nuevo sistema, pero bueno, al final siempre te tienes que enfrentar a todos los equipos. Está claro que, bueno, si al principio empiezas con rivales que te puedas medir tu fuerza de tú a tú y conseguir puntos, por supuesto, es importante, pero bueno, al final tienes que enfrentarte a todo y es curioso que se vuelva a repetir lo de la temporada pasada. Alicia es una chica que tiene una energía enorme, sí que es verdad que es la más veterana, pero es igual de importante que la más joven, ¿no? Cada una suma en la orientación que lleva y la verdad que, bueno, Alicia, nosotros estamos muy contentos de que esté con nosotros. Nos va a seguir aportando muchas cosas y fruto de ello es por la profesionalidad que tiene, que no deja de aportarla a todas las que tiene a su alrededor y solo hay que verla cómo trabaja cada día. Ana ya venía haciéndolo muy bien la temporada pasada, ya estuvo llamando a la puerta del primer equipo y en esa línea pues queremos seguir dándole formación a su carrera deportiva, por supuesto, y ahí está Parada del Salto, seguro. Es una chica que trabaja muy bien, además asimila las cosas de una forma muy seria y la sigue trabajando. Se exige mucho, por supuesto, y eso es importante en ella. Y, por supuesto, como he dicho antes, aquí no se le va a cerrar la puerta a ninguna canterana. Toda la que llame a la puerta, que esté preparada y lista para ir a pelear con las jugadoras del primer equipo se le va a abrir.